Los albos de la Alianza se preparan para enfrentarse a Club Deportivo FAS este próximo sábado en el Estadio Quiteño. Los albos saben que tendrán un partido complicado y que ante FAS la serie está muy pareja. Sin embargo, el haber terminado como segundo en el torneo general, lo ven como una amplia posibilidad para meterse a la gran final. Alianza inició esta mañana su sesión de entrenamiento en el gimnasio del Estadio Cuscatlán, donde la mayoría de la plantilla trabajó en el fortalecimiento muscular. Ejercicios específicos para el tren inferior y superior del cuerpo realizaron todos los jugadores a excepción de Cristian Castillo y Sean Fraser, que no entrenaron con normalidad. Cristian Castillo con una contractura del bicefemoral, solo es la contractura. El caso de John Fraser, que es un trauma nomás en el alux del pie izquierdo, no hay fractura, no hay nada. Arturo Albarrán, que estamos sospechando una lesión meniscal de la rodilla izquierda. Después, los jugadores de Alianza se trasladaron al interior del Estadio Cuscatlán para hacer trabajo táctico. El entrenador Paqui Dermo dividió el grupo para trabajar los movimientos de coberturas defensivas, para no ser sorprendidos por los pases filtrados a los delanteros de FAS. Los delanteros trabajaron haciendo el mismo ejercicio, bajando a recoger pelotas y desmarcándose al primer y segundo poste, para encontrar los centros en el área. En la práctica, Rodolfo Zelaya mostró que ha recuperado por completo la confianza y marcó dos goles de gran factura. En la práctica se ha basado a eso, a estar concentrado, a atacar y defender. Y pues le hicimos muy bien en esta práctica, esperemos seguir así y llegar al partido a un 100%, llegar motivado y tratar de no cometer muchos errores que se cometieron en el torneo. Para eso estamos trabajando muy fuerte y sabemos la importancia que es este partido. Los salvos esperan un partido complicado contra FAS en el quiteño. En la fase regular del torneo, los salvos rescataron la victoria en la primera vuelta, en un partido marcado por las expulsiones en FAS, y en la segunda vuelta, cayeron en Santa Ana, en un partido en el que tuvieron poca reacción. Bueno, ya estamos mentalizados, ya trabajando en el partido que se viene, un partido muy importante, un partido donde todos queremos estar, y pues una semana muy linda, así que estamos preparando de la mejor manera para llegar al día sábado con todo lo preparado y ponerlo en práctica. En su pasada visita a Santa Ana, el 27 de octubre, el bus que transportó a la Alianza, sufrió la violencia de los aficionados de FAS, por lo que la directiva de Alianza pedirá que se garantice la seguridad del equipo paquidermo, desde el desvío, para entrar a la ciudad morena. Más importante que la seguridad que te pueda dar la policía, creo yo, es la actitud que tienen que tomar los aficionados, de entender que este es un deporte, todos tenemos que estar contentos de que llegamos a esta instancia, que pase el mejor y obviamente que así debería de ser, y si es así, pues yo esperaría que reflexionen y que esto sea una fiesta. Sobre si prefieren concentrarse desde el viernes en un hotel, o descansar en sus casas, y reunirse el sábado para viajar a Santa Ana. La decisión aún no está tomada, y se conocerá en los próximos días. El hospitalito Albo hasta este momento incluye a cuatro jugadores, de los cuales dos han venido actuando regularmente como titulares. Se espera que puedan recuperarse en lo que queda de la semana, y estar disponibles para jugar el próximo sábado contra Club Deportivo FAS. Informó para Fanáticos Plus, Roberto Avelar.